Un temita ayer dice, no bien, por supuesto, un temita, dame chocolate y te doy pompón, dice, sí, 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 sí. Vamos a bailar, vale chocolate con este ritmo y bate que bate, vamos a bailar, vale chocolate con este ritmo y bate que bate, este ritmo se baila así, este ritmo se baila así, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Dame el chocolate y te doy bombón 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 Con el sol de los teclados Desde Pichucado, Chiapas Gonzalo, Villahermosa, Tabasco Macuspana, Jalapa, Tacotalpa Jalapa, amigos, Ablo, Lomas, Jalera Y también salud para mi estimado Que no podía faltar, Julio César También para mi estimado Jairo Para mi amigo Jairo Vamos a bailar, bailar, chocolate Con este ritmo y bate y bate Vamos a bailar, bailar, chocolate Con este ritmo y bate y bate Este ritmo se baila así Este ritmo se baila así Este ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón ¡El Chico Tropicalero! ¡Está en eso para Jimmy! ¡El Huracán de los Tocados! ¡Cómo no! ¡Saluditos para él! ¡Vamos a los natos días! ¡Te mando saludos! ¡Producción de San Andrés, papá! ¡Vamos a los natos días! ¡Ahí se dice! ¡Producción de San Andrés! ¡Que te manda saluditos, papá! ¡Dame chocolate y te doy bombón! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gosa, la gosa, la gosa! ¡Villermosa Tabasco! ¡Alapa Tabasco! ¡Uh! Matrúz Pata Tegociste Alejandrito Jacinto Ah, también Sandrito para mi estimado Héctor Daniel Jacinto Ah, para Mauricio Jacinto Chabello ¡Cómo no! Epa, el super camaroncito De Tiapa, Tabasco, México Agapau Epa, el super camaroncito De Tiapa, Tabasco, México Saludito, papá ¡Vamos al Agapau Dame el chocolate y te doy bombón 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 Se va, se va Gracias ¿Qué dices más o menos? Ahora Yo soy el rey de saca petróleo Vamos todos a bailar Yo soy el rey de saca petróleo Vamos todos a cosas Yo soy el rey de saca petróleo Yo soy el rey de saca petróleo, vamos todos a gozar, yo soy el rey de saca petróleo, soy el rey de saca petróleo, vamos todos a gozar. Ahora, señoras y señores. Rico, papá. Sabor. Yo soy el rey de saca petróleo, yo soy el rey de saca petróleo, vamos todos a gozar. ¡Hola! Por favor. ¡Hola! ¡Oh! ¡Vamos a lo Pablo! ¡Lo más alegre, papá! ¡Vuelan a tirar, vuelan a tirar, vuelan a tirar, por eso, no puedo! ¡Eh! ¡Mir apurá! Y sé que es el oro ¡Fuerzo! Mue la cadera Mue la cadera Mue la cadera Piano Saco es lo que tiene arena Saco es lo que tiene arena Por favor Por favor Por favor Papá De mano Ay Ay Por favor Por favor Yo soy el rey de saca petróleo Vamos todos a bailar Yo soy el rey de saca petróleo Yo soy el rey de saca petróleo Vamos todos a guardar Vamos todos a guardar Se va Se va Se va Se fue Seguimos Ese es más o menos Y ahora El baño que trae aquí Indora me lo presó El baño que trae aquí Indora me lo presó Yo un caso no lo quería Joven su cantiflora Yo un caso no lo quería Joven su cantiflora Y la gente le gritaba Y mueve tu cantiflora Y la gente le gritaba Y mueve tu cantiflora Dora Dora Y mueve tu cantiflora Dora Dora Y mueve tu cantiflora Yo un caso no lo quería Joven su cantiflora Yo un caso no lo quería Joven su cantiflora Y la gente le gritaba Y mueve tu cantiflora Y la gente le gritaba Y mueve tu cantiflora Y mueve tu cantiflora Y mueve tu cantiflora Y dora Y mueve tu cantiflora Y mueve tu cantiflora Y dora Y mueve tu cantiflora Y dora Y mueve tu cantiflora Y dora Y mueve tu cantiflora Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez 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 Gracias.